Está revolucionando el mundo de la ciencia. Está cambiando la forma en la que tratamos las enfermedades y mejorando nuestras vidas. Estamos hablando de la biotecnología. La biotecnología es una ciencia que combina la biología y la tecnología para crear soluciones a problemas relacionados con la salud y la vida. La biotecnología se utiliza en una amplia variedad de campos, desde la agricultura hasta la medicina, y está transformando la forma en la que hacemos las cosas. Uno de sus mayores logros es la capacidad de manipular los genes de las células para crear soluciones a problemas médicos, para curar enfermedades genéticas o para producir alimentos más saludables y resistentes a enfermedades. Además, la biotecnología también está ayudando a resolver problemas ambientales, como la contaminación o la deforestación. Se pueden crear biocombustibles más sostenibles y mejorar la eficiencia de la producción agrícola. La biotecnología es un campo en constante evolución y cada día surgen nuevos descubrimientos y soluciones revolucionarias, como el llamado arroz dorado, un grano fortalecido con vitamina A que ayuda a muchas poblaciones con escasez de comida, ya que ayuda a combatir la desnutrición. La biotecnología ha venido para quedarse, haciendo cosas increíbles para mejorar nuestras vidas.